Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Sendepesca iniciaron una investigación marina para evaluar las condiciones del camarón marino, una de las demandas del sector industrial. Hemos visto zarpar a nuestros técnicos, van a bordo cinco técnicos, son cuatro biólogos y un ingeniero agrónomo, que todos son equipos de la División de Investigación Pesquería Aquícola. Con el objetivo de evaluar las condiciones del camarón, una embarcación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, zarpo en Puerto Varías, Bahía de Jiquilisco, Usulután. Saber cuál es la abundancia de nuestras pesquerías. Siempre que hemos iniciado las medidas de ordenamiento conocidas como Oveda, y desde que empezó a funcionar el sistema de monitoreo y control satelital, el sector industrial se ha quejado porque ahora no pueden entrar a pescar a las tres millas. Y resulta que dentro de las tres millas está la pesquería del chacalín o el camaroncillo. Entonces ahora, esa es una pesquería que no se está aprovechando. Entonces nosotros, conscientes de que no solo podemos restringir al sector, sino que también tenemos la obligación de darles alternativas de producción, hemos decidido hacer un crucero de investigación. Durante 15 días, se analizarán cinco puntos que incluyen muestreo total de 45 lances en diferentes profundidades a fin de orientar medidas para el uso sustentable de las pesquerías que benefician al sector artesanal e industrial. Pretendemos con esta prospección pesquera determinar dónde se encuentran los principales caladeros de camaroncillo y también determinar la abundancia. Y con esto nosotros le vamos a proponer al sector cuotas de captura, de tal manera que posteriormente, en un tiempo no muy lejano, estaríamos diciéndole al sector de la industria que ellos van a poder tener una cuota de captura que ya veremos si la damos por barcos o por asociaciones, por gremiales, o si definimos un tiempo de pesca en una área determinada. El titular de Sendepesca explicó que tras el análisis biológico, las especies de camarones y camaroncillos serán separadas. Por primera vez en la historia de Sendepesca que se manda un crucero de investigación en todo el sentido de la palabra, con recursos propios, con técnicos propios y que hemos logrado entrar en coordinación con el mismo sector industrial. Porque anteriormente alguien puede decir, no, si ya se han mandado, no. Hemos hecho monitoreos, pero ahora durante 15 días estarán nuestros técnicos a bordo de esa embarcación que, le digo, no es fácil. El primer día, yo estoy monitoreando todos los días a los técnicos y la primera noche tuvieron bajo una tempestad toda la noche, porque están haciendo lances durante el día y durante la noche. Con esta acción se da cumplimiento el artículo 10 de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura que establece las facultades de Sendepesca, entre ellas, fomentar y realizar investigaciones sobre las actividades pesqueras y acuícolas y promover e impulsar programas de capacitación, asistencia y asesoría técnica a los participantes de las actividades pesqueras.